Para mí MotoGP significa que has conseguido uno de tus sueños llegando a esa categoría. Para mí MotoGP forma parte de mi vida profesional a la cual tengo mucho cariño. Fabio para mí es el tío más risueño que he conocido nunca, de una responsabilidad más agudizada y es un hombre que ha confiado siempre en el equipo médico de este mundial de MotoGP. Para mí Ángel es una clave de este mundo de MotoGP, nos da mucha confianza, que es muy bueno tenerlo y espero tenerlo muchos más años aquí, que nos da una seguridad extrema. Una palabra solo, genio. Es buena, es buena palabra. Aparte que Fabio es un genio y lo está demostrando, nos lo definiría como un buen amigo mío. Cada piloto se entrena de una manera y la mía me gusta mucho hacer cardio. Cardio y, por ejemplo, nunca he tocado una pesa, siempre trabajando con mi propio cuerpo. Por ejemplo, siempre ahora tenemos una rutina de correr con algunas personas del equipo. Es, sobre todo, intentar estar lo más relajado posible en una carrera y, sobre todo, a nivel mental. También no estar nervioso. Escucho muchísima música y también antes de salir a pista. Siempre me gusta hacer bromas con el equipo, hablar hasta que no me pongo el casco, no me pongo realmente serio. Después de haber tenido mi primera operación del antebrazo, estaba en pole y estaba muy, muy nervioso. Normalmente con mi amigo siempre hacemos bromas, pero en este momento no me salía. Y hemos visto a alguien con, bueno, unas chanclas que eran realmente destrozadas. Nos hemos reído y me ha ayudado mucho para quitarme esos nervios y ponerme realmente a gusto. Es muy importante prepararse muy bien antes de cada carrera, pero creo que la recuperación es una parte muy grande del trabajo de la salud. Y que, al final, por cada entrenamiento, recuperación y, sobre todo, intentar tener una vida sana. Yo estoy muy de acuerdo en lo que dice Fabio. Es fundamental la recuperación. Ese periodo de tiempo en que ellos realizan el desgaste, luego tengan suficientemente tiempo, aparte de la alimentación adecuada, ellos trabajan con sus físicos, que son verdaderos genios de la rehabilitación. Por lo cual, para mí, la recuperación funcional es muy importante. El mejor deseo es que es la salud, sobre todo, y poco más. Cuando hay salud, todo va bien. Coincido con Fabio. A veces dicen que, cuando llego a cada circuito, me dicen, ojalá no tengas trabajo. Y es lo que deseo en realidad. Deseo que todos estos pilotos lleguen donde ellos sueñan llegar. Que es, como decía Fabio, su máximo, llegar a ser campeón del mundo. Para mí, todos son campeones del mundo.